Ahora vamos a tener el gusto de ver un caso, el caso de éxito, a cargo de David Benadoff, que es el CEO de Apex de Chile. Así que, bueno, bienvenido David, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, espero que todos me vean, porque esto me va alto para mí, pero bueno, espero que me vean. Yo soy CEO de Apex. Primero quiero contarles qué es lo que es Apex. Apex es una empresa de BPO que estamos en toda Latinoamérica, estamos en más de seis países, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Honduras, Brasil. Tenemos más de 10.000 colaboradores, que me siento muy orgulloso por decir, ¿sabes qué? Tenemos 10.000 personas, 10.000 personas que están trabajando con personas. Y lo mejor de todo es poder decir que 8 de cada 10 personas están orgullosos de trabajar en Apex. Y me digo por Great Place to Work, no me digo por encuestas internas. Yo creo que eso es clave cuando uno desarrolla una organización y trabaja con mucha mano de obra, hacer que la gente sienta el orgullo de trabajar en esa empresa. Facturamos alrededor de 120 millones de dólares anuales. Tenemos más de 50 clientes de diferentes marcas como Apex, como Visa, Claro, Telecom, WOM y de diferentes verticales, financieras, telecomunicaciones, etc. Y hemos tenido un crecimiento sostenido del 30% los últimos tres años. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Si me preguntan cuál es la fórmula mágica de cómo hacerlo, primero es una integración con los clientes, con sus clientes. Realmente, cuando uno externaliza este tipo de proyectos, lo hace en conjunto, no lo puede disociar. Por lo tanto, aquí una co-creación en conjunta, una venta consultiva, un proceso consultivo de ambas partes. Diseñar primero y levantar cuáles son los dolores del cliente y después de eso, a través de metodologías como Design Thinking, Scrum, hacer una implementación y empezar a sacar MVP, cosa de transformar esta experiencia en una experiencia que busque mejor experiencia para el cliente y mejor eficiencia. Hay que siempre buscar las dos cosas. Y todo esto nosotros lo apoyamos con tecnología, con bot, con inteligencia artificial, con análisis de metadata, Advanced Speech Analytics y con la tecnología de Google. Detrás somos el único partner en Latinoamérica que tiene un partnership con Google que nos da toda su tecnología para poner a disposición de nuestros clientes. Ahora, ¿por qué en Paraguay? ¿Qué hicimos en Paraguay? Nosotros somos partner de Tigo, estamos trabajando con Tigo para los servicios de Paraguay y para Bolivia, exportamos los servicios a Bolivia. Y la verdad que hace, tengo el orgullo de poder decir que en ocho meses contratamos 800 personas. Hoy día nuestro contact center acá tiene 800 personas trabajando para nuestros clientes. Y no solo eso, sino que logramos algo histórico que incluso lo discutía con una empresa que nos hizo una certificación de calidad, que es una certificación de COPC, que en cinco meses logramos certificarnos con un estándar norteamericano de calidad que busca la experiencia y la eficiencia. Cinco meses. Fue histórico para los consultores, histórico para nosotros. Y el gran diferencial, ¿saben qué? Lo hizo las personas. El paraguayo tiene algo increíble, increíble. Yo estoy a cargo de Chile y Paraguay, ojalá que no me escuchen en Chile, pero lo voy a decir. La verdad es que el paraguayo tiene algo increíble. Tiene una capacidad de adaptación, una capacidad de innovación que tienen que aprovecharla. Acá hablamos de digitalización, hablamos, pero el foco son las personas. Buscar líderes cercanos, desarrollar a su gente. Nosotros en Paraguay hemos invertido un millón y medio de dólares en los últimos 12 meses. Vamos a invertir en los próximos 12 meses 700 mil dólares adicionales. De ese millón y medio de dólares, invertimos 250 mil dólares. El 20% lo invertimos en capacitación y desarrollo. Porque hay que creer en la gente. Las empresas las hacen las personas. Y el paraguayo, la verdad que tienen un producto increíble, gente increíble, que hay que seguir potenciando y generar que Paraguay sea un hub para Latinoamérica y sobre todo para Brasil, que creo que tenemos oportunidades tremendas. ¿Por qué hay que invertir en Paraguay? Yo creo que acá en la mesa se dijo, la verdad, la flexibilidad tributaria, los beneficios fiscales, la flexibilidad laboral que hay increíble. Y sobre todo que el gobierno esté apostando por... Nosotros hace un par de meses firmamos un convenio con el gobierno para desarrollar el talento y capacitar a la gente. Esa es una tremenda apuesta. Tienen que seguir creyendo en su gente y tenemos que seguir desarrollando Paraguay como un hub de contact center para toda Latinoamérica. ¿Qué se nos viene para Apex? Vamos a duplicar el tamaño y vamos a duplicarlo, el tamaño de la compañía en los próximos tres años. Nuestro foco es seguir creciendo, seguir desarrollando en nuestra empresa en Latinoamérica. Queremos transformar a Paraguay y Apex Paraguay en un hub de Latinoamérica. Pero hay dos cosas que para mí son claves. Primero, queremos ser la preferencia número uno de nuestros clientes en toda Latinoamérica, que nuestros clientes nos recomienden por el servicio que damos. Y segundo, bueno, hay colegas acá de otros contact centers, pero que toda la gente que postula Apex prefiere a Apex porque es una empresa cercana, porque es una empresa que trabaja diferente con la gente e invierte en la gente. Si me preguntan cuál es mi definición de Apex, en resumen, Apex es alegría, es pasión, es innovación, es flexibilidad. Eso es Apex. Muchas gracias. Listo. Una vez más. Bueno, estas fueron las palabras de nuestro caso de éxito. De esta manera concluimos, señoras y señores. No es así, hemos concluido. Agradecemos la ponencia de nuestro moderador, de nuestros invitados. Hemos cerrado, entonces, potenciando el crecimiento a través de la transformación digital. Gracias.